El maestro le dijo, Pedro, sígueme, sígueme y te haré pescador de hombre. Pedro nunca siguió a Cristo por lo que le podía dar. Pedro siguió a Cristo por lo que él le prometió que iba a hacer con él. La fe no es para atraer, la fe es para llevarte. La fe no atrae la tierra prometida, la fe te lleva a la tierra prometida. Mira lo que pasa en el libro de Mateo capítulo 14, el verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hace la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¿un qué? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ya había tormenta, pero no se nos dice que ellos tuvieran miedo hasta que vieron un fantasma. A los discípulos en esta ocasión no le asustó tanto la tormenta, le asustó la solución. A los discípulos no le asustó tanto la tormenta en esta ocasión. Cuando ellos ven al fantasma que ellos ven, como no lo pueden definir, le da que miedo. Todo lo que no tiene definición, le da temor. Como no puedo definir que era Jesús. Empezaron a dar voces de miedo. ¿Quién es? ¿Qué le dice el Señor? Aquí es que está lo grande. Entonces dice la Biblia, pero enseguida, enseguida Jesús les habló, verso 27, diciendo, tener ánimo. Y las dos palabras más poderosas, ¿cuáles son? Yo soy, no temas, yo soy. Oiga bien, oiga bien esto y que no se le olvide. Cuando tú conoces el yo soy, entonces desde ahí tú puedes. Nunca tú puedes si primero no conoces el yo soy. Jamás en la vida. Yo no puedo convencerme de que puedo hasta que no conozco quién soy. Cuando sé quién soy, entonces se abre el mundo de que yo puedo. El que no entiende eso, toda su vida trata de ser algo que no es. Jesús le dice, yo soy. Mira lo que pasa ahora. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor. ¿Qué le dijo? Si eres tú, manda que yo vaya. La fe no es para atraer, la fe es para. Y Jesús le dice a Pedro. ¡Ven! Dice la Biblia, Pedro. Andando sobre las aguas. Ahora oiga bien, por favor, siga conmigo. Por un momento se olvidaron de que tenían que cruzar al otro lado. Por un momento se olvidaron de la tormenta. Por un momento se olvidaron de meter a Jesús en la barca. Me explico. La super fe que predican algunos es esta. Señor, voy al otro lado. Señor, voy al otro lado. Señor, voy al otro lado. Y nada me detendrá. Nada me detendrá. Nada me detendrá. Hay otra gente que predica fe. Señor, calma la tormenta. Señor, calma la tormenta. Calma todo a mi alrededor. Y yo oro para que todo problema se vaya. Para que todo problema desaparezca. Y se calma la tormenta. Y ahora hay que orar para que el COVID se vaya. Y desaparezca. Todo esto. Hay otros que lo que oran es. Señor, métete en la barca. Porque si tú estás en la barca conmigo. Todo va a tener paz. Pero hay otros que decimos. Si tú eres. No importa si yo iba para allá. No importa si hay tormenta. Y no importa si estás conmigo en la barca. Yo voy a hacer algo en esta situación. Que de otra manera jamás había hecho. Porque ahora conozco quién eres. Como eres tú. Ahora yo voy a caminar. Hacia donde tú quieres que yo vaya. Ahora vaya a caminar. Y ya como sé. Óyelo bien en esta mañana. Como yo sé que es Él. Ahora yo puedo. Como yo sé que es Él. Ahora yo puedo hacer algo. Que de otra manera iba jamás a hacer. Como yo sé quién es Él. Ahora yo sé que puedo. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Cuando yo tengo super fe. Es cuando conozco quién es Él. Y cuando conozco quién es Él. Acepto el llamado de Él. Para hacer en medio de la tormenta. En medio de la crisis. Cuando tú ves el fantasma de las deudas. Cuando tú ves el fantasma de la pobreza económica. Él te dice. Hey tranquilo estoy aquí. Yo soy. Voy hacia ti. Pero puedes venir tú acá mejor. Señor si eres tú. Tú olvídate de la pandemia. Olvídate de la barca. Sabes que en medio de todo esto. Me voy a traver a caminar. Me voy a atrever a caminar. Hacia ti. Hacia la promesa. Que Dios me ha dado. Ese es el mensaje de esta hora. Que cuando tú salgas de aquí. Te atrevas a caminar. No para tener. Te atrevas a caminar. Para hacer. Todo lo que Dios te prometió. Que tú ibas a hacer. Esa es la super fe. Y cuando tú comienzas a caminar. Eventualmente la tormenta se va a calmar. Eventualmente vas a llegar al otro lado. Eventualmente Jesús se metió en la barca. Y calmó la tormenta. Pero si no hubiera habido tormenta. Si no hubiera habido ese problema. Si no hubiera habido esa dificultad. Jamás Pedro hubiera caminado sobre las aguas. Jamás Pedro hubiera caminado en ese lugar. Yo vengo a decirte en el día de hoy. Olvídate de la tormenta. Olvídate de lo que está pasando. Atrévete a caminar. Bajo la autoridad. De aquel a quien tú has conocido. Como él puede. Todo tú lo puedes en Cristo. Que te fortalece. Esa es la verdadera super fe. Deja de estar sentado en tu casa. Esperando que las cosas pasen. Y atrévete a salir. A caminar. Hacia el destino que Dios tiene. Para tu vida. Ahí es donde tenemos que llegar. Pedro fue un hombre. Que cuando nosotros lo miramos bien. Tenemos que admirar. A Pedro. Antes de llevarte a Pedro. Te recuerdo para orar. Volvamos por un momento a Josué. Que diferente fue el liderato de Josué. Con el de Moisés. Que diferente. De verdad que sí. Moisés fue un buen líder para el desierto. Pero los líderes que te ayudan en el desierto. No necesariamente son los que te van a llevar a la tierra prometida. Los líderes que te ayudan a salir de Egipto. No son necesariamente los que te van a llevar a la tierra prometida. De las primeras cosas por las que no te llevan a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque nunca han estado. Solo la han visto. Solo han estado. Nunca la han visto. Josué la vio. Josué caminó por ella. Josué sabía cómo entrar. El liderato de Moisés es bien diferente al de Josué. Porque el de Moisés se queda a la distancia y levanta la mano para que Dios haga. El de Josué es diferente. Porque si no hacemos. No conquistamos nada. El liderato de Moisés levantó la vara. Para que se abriera el mar rojo. Y el pueblo cruzara. El liderato de Josué fue. Prepárense. Porque mañana. Vamos a caminar. Y aquí no venga nadie a llorar. Aquí no venga nadie a quejarse. Esto es lo que va a pasar. Esta fue la instrucción que dio Josué. Ustedes van a ver el arca del pacto. Y ustedes van a ver unos sacerdotes. Que llevan el arca del pacto. Y ustedes van a seguir. Donde quiera que vaya esa gente. Ustedes no van a estar pendientes de una señal desde el cielo. Ustedes no van a estar pendientes de una señal del monte. Que levante la vara. Para que se abra el mar. Y ustedes pasen. No, 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 no. Ustedes se van a ir detrás de unos 10 o 12 locos. Que van a coger el arca del pacto. Y van a comenzar a caminar. Hacia. La promesa. Y aquellos hombres comenzaron a caminar. Hacia la promesa. Y detrás de ellos. Dos millones de personas le siguieron. Y los historiadores judíos dicen. Es bien poderosa esa escritura. Porque ellos ponen un pie en el agua. Y el agua no se abre. Ponen otro pie y no se abre. Y tienen que seguir. Y el peso de la presencia de Dios va sobre ellos todavía. Y hay historiadores que dicen. Hay unos versos bien curiosos ahí. Porque hay historiadores que dicen. Que cuando tuvieron el agua hasta el cuello. Se abrió el río Jordán. Cuando tuvieron el agua hasta el cuello. Todo aquel que cuando tiene el agua hasta el cuello. Todavía sigue. Caminando. Me ahogo. Caminando. Pero no muero en el desierto toda mi vida. Se abre porque se abre. Porque la tierra no va a cruzar de este lado. Yo soy el que tengo que cruzar. No pongas más excusas. En Puerto Rico no debe haber más excusas. Para tú no prosperar. Para tú no progresar. Para tú no alcanzar grandes cosas. No debe haber excusas para ti. Ah pastor pero tantos problemas. Todos tenemos problemas. Deja de llorar y de lamentarte. Comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar sobre la tormenta. Comienza a caminar sobre el problema. Y vuelve y levántate. Una vez más mañana. Y vuelve y camina. Y vuelve y camina. Porque hacia la promesa. Es que tienes que dirigirte. Hacia lo que Dios te prometió. Eso es lo que vemos en la vida de Pedro. Cuando Cristo. Se encuentra con Pedro. La primera vez lo ve con una barca vacía. Se las llena. Y dice la Biblia que Pedro. Arrastró las barcas. Y arrastró las redes. Hasta llegar a la orilla. Y cuando arrastró las redes. Se tiró allí delante del maestro. Y el maestro le dijo Pedro. Sígueme. Sígueme. Y te haré pescador de hombre. Pedro nunca siguió a Cristo. Por lo que le podía dar. Pedro siguió a Cristo. Por lo que. Él le prometió que iba a hacer con él. La escatología que predicamos aquí. No es una derrotista. Aquí predicamos una fe de conquista. Sabiendo que en la consumación de los tiempos. En ese momento glorioso. Donde nuestro Señor. De una vez y por todas reine. Será una iglesia gloriosa. Será una iglesia de victoria. Será una iglesia de bendición. La gente me dice. Alguien me dijo el otro día. Ah pero es que eso usted lo pinta tan bonito. Así me dijo alguien. Usted lo pinta tan bonito. Y eso es tan bonito. Y usted no ve el mundo. Lo mal que se ve las cosas. Lo difícil que se ve todo. Usted no ve todo lo complicado. Terminé diciéndole a esa persona. Te voy a decir la diferencia. Entre lo que tú crees. Y lo que yo creo. Que el final que tú crees. Es el mismo que yo creo. La diferencia es como llegamos al final. Y la forma en que yo creo. No me afecta. En como llegamos al final. Me beneficia. Pero la tuya. Yo no la quiero. Los dos vamos a llegar al mismo final. La diferencia es como llegamos. Y yo he decidido llegar. Con una definición. De que mi Redentor vive. Y Él me va a levantar. Nos va a dar victoria. Yo no sé si vine a hablarle. A la gente correcta. En esta mañana. Yo no sé si aquí hay una iglesia. Llena de gente de super fe. Yo no sé si aquí hay gente. Que se atreve a decir. Yo le creo a Dios. Por encima de todas las cosas. Yo no sé si aquí hay gente. Que puede decir. Aún de las cenizas. Dios me puede levantar. Aún del polvo. Dios me puede levantar. Yo no sé si estoy en la iglesia correcta. En esta mañana. De gente que se atreva a mirar al mundo. Y decirle. Yo no estoy esperando. Que nada me llegue. Yo voy a caminar. Hacia lo que Dios ha dicho. Que voy a caminar. Quiero invitarte. A que te puedas suscribir. A nuestro canal de YouTube. Y puedas disfrutar. De contenido. Como el que estás viendo. Y muchísimo más. ¿Qué tal? Si te mantienes cerca de nosotros. Mantente cerca de enlaces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!